Vamos a ver el dispositivo y el procedimiento experimental de la práctica de la asignatura de elasticidad y resistencia de materiales en la que estudiamos la relación de la flexión con la excepción transversal. El dispositivo es esta estructura que tenemos aquí con un palpador en el punto central en este caso. Colocamos las vigas con las que vamos a trabajar, en este caso las tenemos que poner sobre los apoyos y para que sea una viga simplemente apoyada la vamos a sujetar entre los compañeros del grupo en los extremos de manera que la viga permanezca en esta posición. Una vez que tenemos la viga colocada, encendemos el palpador y lo ponemos a cero. Tenemos que partir del palpador a cero, esto es muy importante. En este momento y siempre estando sujeta en los dos extremos por los compañeros para que sea la viga simplemente apoyada que nosotros estamos estudiando, cargamos el punto central, vemos el desplazamiento que tenemos. Una vez tomado este dato y anotado, vamos a volver a poner a cero la viga, perdón, el palpador y vamos a colocar otra viga encima. Simplemente puestas una sobre la otra. Una vez que tenemos esta segunda viga encima bien colocada, procedemos de la misma manera. Sujetamos los dos extremos, colocamos el palpador a cero para que ésta sea nuestra posición inicial. Con cuidado, en la misma posición, lo ponemos a cero y vamos nuevamente a poner la carga y a ver el desplazamiento. El tercer paso será estas vigas que hemos puesto una sobre la otra, las sujetamos con cinta para que permanezcan unidas. Hacemos nuevamente la medida una vez de haber puesto el palpador a cero, vemos cuál es el desplazamiento de la flexión y finalmente lo hacemos con esta viga. Son también dos vigas pero está firmemente unida por medio de unos tornillos. El estudio de esos valores de flexión que estamos midiendo en relación a la sección transversal es lo que nos va a dar información de las vigas en este caso y de la flexión en función del desplazamiento de la sección transversal.